La marca de Chevrolet nos sorprende con la nueva noticia de que tendremos la nueva generación de la Veo y también su versión hatchback aquí en el territorio mexicano. Aquí te platico todos los detalles. Yo soy Alejandro Camero y sean bienvenidos a Stock 7. Hace unas semanas la marca de Chevrolet nos platicaba sobre su nuevo integrante de la familia y ahora nos sorprendió con la versión hatchback de la Veo. Un auto bastante querido por los mexicanos, obviamente, aquí en nuestro territorio mexicano y ahorita te voy a presentar un poquito todos los detalles que nos dejó conocer la marca porque aún no nos da la cereza del pastel que son los precios y las versiones. Empezamos por la parte de la motorización que es algo muy importante. Posiblemente lo estaremos viendo llegar aquí al territorio mexicano con el motor atmosférico 1.5 litros que nos estaría regalando 110 kb de fuerza. Ojo, estos no son los números oficiales, solamente es una especulación de lo que podrá estar ofreciendo la marca de Chevrolet en esta nueva generación de la Veo. Lo que la marca sí aseguró es que la seguridad es uno de los puntos más relevantes y por eso la marca también dijo que todas las versiones de este nuevo Aveo estarán llegando con 6 bolsas de aire, frenos ABS, alerta de cinturón de seguridad en todos los asientos y sensores de reversa. Y también pues lo más importante es que llegue con el control electrónico de estabilidad. Y por otro lado, aparte de la noticia más importante que es el hatchback, la versión sedán es muy pero muy probable que llegue aquí a nuestro territorio mexicano ya que se han filtrado varias imágenes de cómo estaría llegando esta nueva generación. Y ahora, pasemos a hablar un poquito más acerca de los exteriores de este nuevo Aveo hatchback que también tiene un color bastante coqueto y unas características también bastante coquetas de las cuales otra les va a platicar. Para empezar, estaremos encontrando unos faros de halógeno con proyector y luces de conducción diurna LED. Es una combinación un poco rara, luces amarillas con luces azules blancas, como que ustedes quieran verlos, entonces a mí es algo que no me convence mucho. Unos rines de 16 o 15 pulgadas dependiendo de la versión y estará llegando con un acabado bitono y algunos detalles en color negro brillante y color cromo. Y por la parte de los interiores, la marca no nos reveló imágenes ni nos dijo tantos detalles, pero sí aseguró que por ser la versión hatchback, iba a tener una de las cajuelas más grandes en todo el mercado y con la posibilidad de abatir los asientos traseros, que obviamente pues esto nos generaría una cajuela más grande. Y esta nueva versión de la veo hatchback es muy parecida al modelo Gruven que se vende en otros mercados, y posiblemente estaremos encontrando lo mismo. Lo que quiere decir es que tendríamos una pantalla táctil de entre 6 pulgadas y 8 pulgadas con conectividad a por CarPlay y Android Auto. Como se los estaba mencionando, la marca de Chevrolet aún no nos da a conocer las versiones, ni los precios, ni todas las características oficiales para este nuevo modelo que estará arribando para principios del 2024. No, no va a ser para el próximo año, va a ser hasta el siguiente año. Sí, la espera va a ser un poquito larga, pero es un modelo que promete demasiado aquí en el territorio mexicano. Estaré llegando a competir directamente con el Nissan March, con el Toyota Yaris y con el Hyundai Grandi 10. Sí, son una segmentación bastante aclamada por los mexicanos, por eso es que la marca no se apegó a traer una nueva SUV o a mejorar una de sus 6 SUVs que ya están aquí en el mercado. Prefirió un modelo que como es el Aveo, que se vendió demasiado cuando salió aquí en el territorio mexicano, pásalo a un poquito más grande, a unas medidas bastante grandes, pegándole casi una SUV, pero trayéndolo en el modelo o en la segmentación de hatchback. Es por eso que la marca de Chevrolet mejor le dio prioridad a su modelo preferido, Aveo. Personalmente, por el tema de las imágenes que acaban de ver ustedes, el color es algo que a mí me llama mucho la atención, es un color que nunca habíamos visto en la marca de Chevrolet, entonces tienes que ir por esa parte. Por la parte ahora sí ya del diseño, del exterior y un poquito de lo que nos platicamos de los interiores, creo que es un auto que sí promete mucho, la marca está centrando principalmente en seguridad y obviamente en este nuevo diseño, entonces creo que esta nueva generación para el Chevrolet la veo es bastante buena y es algo que yo personalmente sí voy a esperar con muchas ansias, va a ser un año bastante largo, obviamente 2023, pero en cuanto ya lo tengamos aquí en el territorio mexicano, les aseguro que en Stock 7 les vamos a traer toda la información en cuanto a la marca la revele, y si se puede, pues también traerles la reseña de este nuevo Chevrolet Aveo versión hatchback. Pero lo más importante, ¿tú qué opinas? Déjame aquí en los comentarios qué opinas acerca de este nuevo modelo que estará llegando hasta el 2024 y con gusto nos vamos a platicar ahí de lo que opinas tú y de lo que opino yo y de lo que opina todas las demás personas y ahí hacemos una platiquita y echamos el chisme que es lo más importante. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos muy activos en todos lados, aquí se las estoy dejando ahí para que nos vayan a seguir, ya saben, Stock 7 en todos lados. Me despido, yo soy Alejandro Cambero. Bye.